Muy bien, damas y caballeros, sean bienvenidos a este webinario de Earnings Seasons, donde vamos a tratar dos activos, Toyota y Uber. Vamos a comenzar con Toyota. Ok, esto fue un activo cuyos resultados ya fueron expuestos al final del día de mercado de ayer, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a operar según las condiciones actuales sin ninguna previsión, según apertura. Vamos a leer un poquito, Toyota Motor Corporation, más conocida como Toyota, es una compañía japonesa, fabricación de automóviles, fundada en 1933 por Keishiro Toyota. Su sede central se encuentra en Toyota, en Aichibunkyo, Tokio, aunque por su carácter multinacional cuenta con fábricas y sedes en varios países. En el 2019 fue el segundo mayor fabricante mundial de automóviles por producción por detrás del grupo Volkswagen y tuvo ventas mundiales de 10.74 millones de vehículos. Además, según el ranking elaborado por Interbrandt, Toyota fue la quinta marca más valiosa del mundo en el 16, siendo considerada en el 17 como la marca de vehículos más valiosa con un valor de marca de 28 mil 700 millones de dólares. En el mismo sentido, el informe global sobre la automoción 2018 realizado por la consultora KPMG afirmó que el grupo Toyota fue la marca de automoción mejor posicionada para un futuro inmediato a cinco años por delante de BMW y Tesla. Toyota cotiza públicamente en la Bolsa de Tokio bajo el número 7203 y en la Bolsa de Nueva York como TM. Su gama de productos y servicios incluye la fabricación, comercialización y mantenimiento de automóviles, camiones, autobuses y robots. También proporciona servicios financieros a través de su subsidiaria Toyota Financial Services y participa en otras líneas de negocio, fabrica vehículos bajo las marcas Toyota y Lexus, posee el 100% de las acciones de Daihatsu, grandes inversiones en Inno y ha aumentado su participación al 20% de Fuji Heavy, industrias que fabrica vehículos marcas Subaru. También posee el 5% de participación accionaria en Mazda y un 5% de participación accionaria en Suzuki a partir del año 18 y 19 específicamente y cierra su participación accionaria con un 5% de Yamaha, el segundo fabricante de motocicletas más grande del mundo. Toyota tiene una amplia cuota de mercado en los Estados Unidos, Europa y África y es el líder del mercado en Australia. También tiene cuotas de mercado significativas en varios países del sureste asiático con dirección a la derecha. Es un tipo de sociedad anónima en esta ficha técnica que va a quedar en YouTube Markets. De cualquier manera tenemos que tiene un capital de mercado de 268.66 billones de dólares. Actualmente cuenta con 366.283 empleados con unas acciones en circulación de 13.804.929.504 unidades o acciones. Aunque el grupo Toyota es más conocido en la actualidad por sus automóviles, sigue presente en los negocios textiles, en la fabricación de telares automáticos y máquinas de coser eléctricas. Consistentemente figura a través de sus diferentes marcas y modelos como uno de los fabricantes de automóviles más fiables del mundo, según encuestas y análisis efectuados por entidades del ramo. En cuanto a la capitalización del mercado, dijimos 268.66 mil millones. Esto convierte a Toyota en la cuadragésima segunda empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado según nuestros datos. La capitalización de mercado es el valor del mercado total de las acciones en circulación de una empresa que cotiza en bolsa y se usa comúnmente para medir cuánto vale una empresa. Buen dato. Tenemos el gráfico de la acción de Toyota donde hemos tenido que ha sido ascendente durante el último periodo, durante el último año realmente, teniendo unos máximos históricos inclusive, concluyendo el mes anterior de enero con unos índices de producción bastante elevados. Tenemos que noticias importantes, supera al General Motors en venta de automóviles en Estados Unidos en el 2021 con un aumento del 6.9% en sus acciones. Toyota planea lanzar software automotriz para conducción autónoma, entrando ya en este ramo donde invertirá 35 mil millones para lanzar 30 vehículos eléctricos para el 2030. Se refiere a 30 modelos diferentes. Tenemos que... Esta es una noticia del día de ayer en la cual ha hecho que vacile un poquito la acción de la compañía. Toyota Motor Corporation dijo el miércoles que no esperaba que sus plantas automotrices en Ontario, Canadá, produjeran vehículos durante el resto de la semana debido a problemas de suministro derivados de las protestas de camiones por el COVID-19 y otros factores. Debido a una serie de desafíos relacionados con la cadena de suministro, el clima severo y el COVID, Toyota continúa enfrentando escasez que afecta la producción en nuestras plantas de América del Norte, incluida Toyota Motor Manufacturer Canadá, dijo la compañía. Toyota fabrica el modelo RAV4 y su versión híbrida, así como el Lexus RX 350 y el RX 450H en sus plantas de Ontario. Vamos a ver entonces el resultado del día de ayer en que realmente el pronóstico de la Earning Per Share fue muy superior a lo esperado. Estábamos esperando 4.13. Según los analistas tuvimos un resultado de 4.95 e inclusive la diferencia en cuanto a los ingresos fue bastante amplia, esperándose un 65.9 billones de dólares y hubo ingresos por 67.43 billones de dólares, lo que hace, además de todos los demás resultados, una compañía muy valiosa y muy próspera. El pronóstico que se tiene de las acciones de Toyota Motors y sus objetivos de precio. Estamos hablando en un analista de Wall Street que manejó los precios durante, para los siguientes 12 meses de Toyota y el precio objetivo es de 218. Ojo con un valor que tenemos hoy día. A un pronóstico alto de 218 como dijimos, bajo de 218 inclusive y el precio objetivo promedio representa un cambio del 8.26% desde el último precio con que cerró el día anterior de 201.37 centavos. Podemos irnos a la gráfica. Vamos a hacer una operación en Toyota de una vez y estamos viendo lo siguiente. La noticia de ayer afectó realmente en algún punto el recorrer de la acción de Toyota y para el día de hoy, en este mismo instante, si nosotros vamos a manejar una temporalidad de una hora para tener una visión de más cobertura en esta acción, nosotros podemos ver que estamos en una zona donde nuestra media exponencial de 20 periodos se está realmente mirando para abajo está inclusive tratando de juntarse con la media de 50 y abajo tenemos la de 200 periodos aguardando. Esto está aconteciendo en este mismo instante. Tendencia según FX Line a la baja. Tenemos una RSI en que ya vino de una sobrecompra. Está pasando por un descenso. Viene con una posibilidad de compra. Sin embargo, no es una posibilidad muy clara. Vamos a revisar en 30 minutos que tenemos. Se repite exactamente el mismo panorama. Donde si abrimos alguna posición ya a un periodo mayor, podemos pensar que esta acción que en realidad viene en una tendencia en ascenso continuará haciéndolo. Y de cualquier manera, por las expectativas a corto plazo, yo prefiero abrir una operativa a la venta siguiendo mi FX Line, siguiendo la RSI. Y voy a abrir con 5 volúmenes. Voy a abrir una venta. No se olviden que tienen que manejar los volúmenes de acuerdo a sus posibilidades. Yo voy a disminuirlo. Voy a hacer una venta con un dólar con 50 menos. Voy a poner un take profit en 195 con 30. Y hacemos la respectiva venta. De acuerdo. Muy bien. Éxito con esta operativa. Vamos a pasar al siguiente activo. Y el siguiente activo, como ya he dicho al comienzo, es Uber. Bien. Uber exactamente hizo lo mismo. Presentó sus ganancias el día inmediatamente anterior, cuando terminó el mercado. Ok. Uber Technologies Inc. Sigla Uber. Participante de la Bolsa de Nueva York. Vamos a empezar por el final. Prácticamente con los éxitos que han pasado desde los últimos días. En realidad, Uber Technologies, fundada en el 2009, es una empresa de redes de transporte con sede en San Francisco, California, que ofrece un servicio de transporte compartido. También tiene un negocio de pedidos y entrega de alimentos llamado Uber Eats y un negocio de transporte de carga llamado Uber Freight. Está localizada en el sector de tecnología en la bolsa. Es una industria de software. Su CIO es Dara Korshawi. Tiene 24 mil 700 empleados con un capital de mercado de 77.97 billones de dólares. Con un total de acciones en circulación de 1,940,118,248 unidades o acciones. Entonces, decíamos que empezábamos por el final porque Uber se dispara con resultados estelares del cuarto trimestre y supera las expectativas. El gigante de los viajes compartidos, Uber Technologies, entregó resultados estelares del cuarto trimestre y del año completo gracias a una economía en recuperación y una fuerte demanda de sus servicios. Los consumidores mensuales de la plataforma activa de Uber alcanzaron los 118 millones. Tras la noticia, las acciones ganaron un 5.8% durante la sesión de negociación extendida, luego de ganar un 4.8% durante la negociación regular para cerrar su acción en 40.19 el 9 de febrero. Las acciones de Uber han perdido un 26.4% durante el último año. En particular, Uber registró 1,770 millones de viajes en el cuarto trimestre, lo que se traducen aproximadamente 19 millones de viajes por día en promedio. Resultados estelares, Uber reportó ganancias diluidas del 0.44 centavos por acción en el cuarto trimestre, significativamente más altas que las pérdidas estimadas por los analistas de 35 centavos por acción y mejores que las pérdidas diluidas del año anterior de 0.54 centavos por acción. La utilidad neta trimestral recibió un impulso de una ganancia única de inversiones de capital de 1.4 mil millones de dólares. Además, los ingresos trimestrales aumentaron un 83.83% año tras año a 5.780 millones de dólares y también superaron las estimaciones de Wall Street de 5.340 millones de dólares. De manera similar, para el año fiscal 2021 completo, los ingresos de Uber aumentaron un 57% a 17.450 millones de dólares y la pérdida diluida fue de 0.29 centavos por acción. Mejor que la pérdida del año fiscal del 2020 de 3 dólares con 86 centavos por acción. Uber Technologies describirá su estrategia de crecimiento y nuevas oportunidades comerciales cuando celebre su primer día de inversores como empresa pública el jueves. Después de las noticias, o sea, hoy sobre una red mundial de vehículos compartidos y algoritmos mejorados para mantener los costos bajos. Los ejecutivos de la compañía durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre del día de ayer, dijeron que proporcionarían más detalles sobre cómo Uber planea funcionar sus dos plataformas, transporte privado y entrega de alimentos en un mercado de Uber que ahorra costos. Entonces, su CEO, él dice que una mejor combinación de su negocio de viajes y entregas reduciría los costos de adquisición de clientes, que es una métrica, es una medida que los inversores siguen de cerca en un mercado donde las empresas compiten durante mucho tiempo, superándose entre sí con costosos descuentos e incentivos para los clientes. Uber también está modificando este algoritmos del cual se habla para garantizar que más trabajadores se inscriban en los servicios de transporte y entrega. Y agregó también el CEO de la compañía que de esta manera mejoraría el despacho de conductores y permitiría una mayor utilización de cada trabajador. También se prometió una actualización sobre otras nuevas oportunidades comerciales, incluida una red global de alquiler de automóviles. Uber adquirió el mes pasado la compañía australiana de autos compartidos Car Next Door. Y el CEO dice que Uber planeaba expandir la huella así de esta forma de los autos compartidos que para todos los efectos son excelentes noticias en la proyección de esta compañía. Entonces tenemos que efectivamente esta compañía el día de ayer ofreció había un pronóstico de menos 30 centavos en la acción y el resultado fue de earning per share de 44 centavos por acción. Y en cuanto al pronóstico de ingresos teníamos 5.3 billones de dólares y entregaron los resultados 5.78 billones de dólares para todos los efectos ha estado completamente ganancioso. Tenemos que este es el análisis de la acción durante el año 2021 desde febrero hasta el día de hoy, donde ha tenido efectivamente una pérdida en su acción, que es a lo cual ellos en el último trimestre estuvieron luchando para comenzar a cambiar de la cara a esta compañía sin dejar de pensar en el atractivo. El objetivo que presenta al contratar gente para que ocupe sus servicios tenemos que el precio objetivo de analistas en Uber basado en 14 de Wall Street que ofrece objetivos de precios de 12 meses para Uber Technologies en los últimos tres meses. El precio objetivo promedio es de 65.50 con un pronóstico alto de 82 dólares y un pronóstico bajo de 50 dólares, siendo el bajo mayor incluso que el precio al cierre actual. El precio objetivo promedio representa un cambio de 62.98% con respecto al precio con que cerró ayer 50.19. 14 de estos analistas compran, ninguno sostiene, ninguno vende. Ese es el consenso de calificación de los analistas y a partir de aquí, entonces vamos a trabajar sobre la operativa. Ok, entonces tenemos Uber. Muy bien. Estamos viendo que por la RSI estamos saliendo de una sobrecompra, después de una sobrecompra viene una venta normal, todo bien. Estamos viendo si ella va a hacer su respectivo rebote en la media simple de 50 periodos. Estamos hablando en temporalidad de una hora, tenemos una FX line en caída, pero en mi concepto es una corrección. Simplemente lo que ella puede estar haciendo, eso es lo que pienso que está haciendo, ya que tiene una tendencia a la alta, viene con una tendencia marcante a la alta. Y yo a este activo le voy a entrar con una compra, además por los resultados y las proyecciones. Realmente pensaría que es de esta forma. Voy a entrar con una compra. Si alguien me recuerda el Tech Profit que colocamos en Toyota, por favor, y en Uber, vamos a hacer una compra y vamos a hacer una compra. Y vamos a buscar exactamente este punto de soportes antiguos que corresponde a 40.47. Entonces, Tech Profit, nos vamos con 40.47. Hacemos una compra. Uber, buy, Tech Profit, 40.47. Muy bien, y tenemos que nuestro Tech Profit para Toyota. Toyota es una venta con un Tech Profit. El Tech Profit es un día. No, sí, ya, por fin dio. Ay, perdón. Te volví a llamar. No, 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 me equivoqué, me equivoqué. No, disculpame. Ciento noventa y cinco veintiuno. Bien, gente, aquí terminamos estos dos webinarios. Entonces, yo pienso que continuaremos a partir del lunes con los últimos Enin Seasons que quedan faltando. Bueno, realmente quedan faltando bastantes aún. Enin Seasons, petróleo, absolutamente todo lo que tenga que ver con las novedades de la inflación. Tendremos reportes diarios. No se olviden de mantener fondos en sus cuentas. Cerrar operaciones en pérdida es perder las cuentas. Acuérdense de eso. El mínimo principio de trading es operar a largo tiempo, trabajar, leer, estudiar, comenzar a producir, seguir trabajando hasta nuestro estilo de vida. Y finalmente saber que el fondo que se tiene va a hacer que el mercado respete sus operaciones cuando las tienen en contra. ¿De acuerdo? Gente, les agradezco mucho la atención. Nos encontramos el próximo. Permítanme, yo copio. Tenemos Uber y Toyota. Bien, se cuidan, sean felices en sus operativas. Nos estamos encontrando. Muy buena tarde. Entonces el resto de gente hay que traerla de当然as hasta el último saludo. Vamos a ver el último saludo que se Vamos a ver, pues, ы se wiece si deben ser como reales son sus routiers. ¡Gracias!